Pastor nació nueve meses Ahora es un poco de hielo Pero sigo pensando ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Tienes un poco de hierba? Te la puedo conseguir ¿Tienes un poco de hierba? Te la puedo conseguir Una cosa de vivo Una cosa de vivo ¿Café? Buen truco el del campamento de los haitianos Fingir qué vaca te tenía secuestrada Y yo había oído que moriste Los dos estamos llenos de sorpresas Y tanto ¿En qué pudo ayudarte Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano Ya veo Hace unos meses Querías matarme a mí ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano Apoya a los sureños Es cuestión de tiempo que vayan a por ti Y cuando lo hagan matarán a todos los que se pongan en su camino Salvo que haga causa común contigo, claro está Me aseguraré de que tengas el Hollow Después de eso ya veremos qué pasa ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería Por favor Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas No justifica que te hagas el ingenuo Sam y yo luchábamos por la gente del Hollow Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante Que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba Aunque fuera en contra de su propia gente Hizo todo lo que pudo Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow Lo dirigiré como quiera Sin responder ante nadie Mientras me des acceso a tus matones Tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando Puedes hacer lo que quieras Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Doucette ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia sudena ¡Es un hijo de puta! Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al vallum Les deja pasar hambre unos días Las suelta y les dice que corran A veces se lleva los pelos Ya sabes, por los viejos tiempos Así Así mató A mi hermana Es todo lo que me queda ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro Y como lo sabe, nunca se queda quieto Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria Y en Perlas, el viejo teatro El nombre de la mujer de Sammy Primero iré a por él Uno de mis hombres lo ha seguido Ha estado investigando cómo lo dirige todo Ve a hablar con él A ver qué sabe Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia A ver qué tienes ¿Jackie? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos riesgo Gracias por ver el video. 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 Vale, gracias. 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 ¡Muy gallina ha huido! Estás por aquí, lo sé. ¡Vamos! ¿Es uno de los nuestros? ¡Apártele! ¡Quizás... ¡Yija! ¡No se me escapará! ¡Vamos, hijo de puta, de aquí! ¡No, antes que nos...! ¡Apártele! ¡Le voy a sacar al diablo a golpes! ¡Fuera de aquí! ¡Qué ha sido chungo, tío! ¡Una mierda chunguísima! ¡No me siento creada! ¡Fuera de aquí! ¡Me ves la cara! ¡¿Dónde está mi puta cara?! ¡No puedo apuntar! ¡Los ancianos han...! ¡¿De qué los jóvenes?! ¡No quiero ponerme así! ¡Por el lado de la puerta! ¡Puedo limpiar los calzoncillos! ¡¿Dónde paso?! ¡Vamos! ¡Pueden plantarnos aquí! No has matado... ...deberías matarlos a todos... ...que no han perdido el crimen... ...bueno Навham, no tenemos menos menos... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¡Fa! ¡A! ¡Ah, ah! ¡Deja un paso! ¡Vamos! ¿Quieres ponerme así? ¡Fuera de aquí! Todos morimos. ¡Vamos! ¡Estamos muertos! ¡Deja un paso! ¡Mierda! ¡Soy mayor! ¡Déjame vivir! ¡Vamos! ¡Vale mi camino! ¡Señor, no me lleven todavía! ¡Vamos! ¡Déjame vivir! ¡Los ancianos antes que los jóvenes! ¡Deja un paso! ¡Estaba preparado, pero no! ¡Soy mayor! ¡Déjame vivir! ¡No quiero morirme así! ¡Vamos! ¡No me lleven todavía! ¡No quiero morirme así! ¡Quiero morirme! ¡Paso! ¡Soy mayor! ¡Déjame vivir! ¡Soy mayor! ¡Déjame vivir! ¡Dejen paso! ¡Los ancianos antes que los jóvenes! ¡Dejen paso! Señor, no me lleves toda la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.